Hoy nos reunimos para un acto que va más allá de lo ceremonial. Estamos aquí para honrar la historia, celebrar nuestra identidad y reforzar el compromiso con nuestro legado. La inauguración de esta plazoleta en la Casa de los Tratados de Girón es un momento de gran significado para todos nosotros. Este lugar, testigo de acuerdos que marcaron el rumbo de nuestra nación, se convierte en un espacio de encuentro, de reflexión, de convivencia. En cada piedra, en cada rincón, esta Casa guarda historias de lucha, de entendimiento y de la firme voluntad de un pueblo por definir su destino. Con esta plazoleta, no solo embellecemos el entorno, sino que también reafirmamos nuestra voluntad de preservar y divulgar la memoria histórica que aquí reside. Cada rincón de este espacio refleja la valentía de nuestros soldados, la fortaleza de nuestras tradiciones y el compromiso de una ciudadanía que siempre ha sabido estar al lado de quienes hemos jurado defenderla. Invito a todos a hacer de este espacio un punto de unión donde el pasado y el presente dialoguen, donde las nuevas generaciones encuentren inspiración y donde el espíritu de Girón siga vivo en cada uno de nosotros. Que esta inauguración sea el inicio de muchas jornadas de reflexión, de encuentros culturales y de momentos compartidos que mantengan vibrante el legado de quienes aquí hicieron historia. Este espacio verde no es solo un jardín, es un tributo vivo a la fortaleza, pero también para soñar, para imaginar futuros que honren lo que fuimos y lo que seremos. Prácticamente nosotros con el apoyo de la empresa privada hemos obtenido ciertos recursos y hemos podido recuperar una plazoleta aquí en la Casa de los Tratados. Procederán a la firma y se autentifica el acta entrega, recepción de la plazoleta inaugurada el día de hoy. Para nosotros como compañía es muy importante poder aportar en temas culturales y sobre todo en este caso poder contribuir en la identidad cívica de los ciudadanos ecuatorianos. Es así que nosotros en conjunto con el ejército estamos trabajando en este proyecto para restaurar una zona importante que justamente constituía en construir o restaurar la pileta en un espacio de este museo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!